Un saludo a todos y sean bienvenidos a un nuevo video donde les mostraré tres posibles soluciones con los teléfonos que se quedan en el logo. En esta ocasión para un celular SoundView SP3000, aunque al principio pudiera funcionar para casi cualquier celular. No soy experto en reparación de celulares, así que simplemente quiero mostrarles cómo es que he solucionado este inconveniente. Tenía tiempo que no subía videos de este tipo, así que quiero aprovechar la oportunidad para resaltar que este canal es de contenido variado orientado a las tecnologías. Y claro, seguiré hablando sobre criptomonedas como he venido haciendo. Se me olvidaba, asegúrate de cargar la batería del teléfono ya que debemos estar seguros de que los procesos se ejecuten sin que se apague el dispositivo. Ahora, sin más preámbulo, comencemos. Bueno, vamos con la primera forma que he intentado. Consiste en pulsar los botones de encender y volumen menos o bajar volumen. Para este modelo nos muestra un menú en chino. No se preocupen, se pueden guiar con esta imagen que tomé prestado del canal Android Style. En la descripción les dejaré el enlace de su video. Voy a cortar para apagar el flash. Muy bien, aquí tenemos que bajar pulsando volumen menos y posicionarnos donde aparece la opción EMMC, que es para limpiar y restablecer de fábrica. Para ejecutar pulsamos en el botón de encendido. Acá esperamos. Para este caso, he esperado más de 15 minutos y no arrancó. Para asegurarse de que realmente no funcionó, le sugiero esperar ese tiempo. Realicé una segunda prueba, similar a la anterior. Pero en esta ocasión pulsando al mismo tiempo el botón de encendido y el volumen más. Para este modelo de celular contiene esta otra opción que se muestra en inglés. Me interesa seleccionar la primera opción, Recovery Mode. Para ingresar, el menú indica que debemos hacerlo con volumen abajo. Al pulsarlo. Nos muestra el logo de reparación de Android. Tardó 37 segundos aproximadamente para mostrar el logo. Pero para esta ocasión tampoco me funcionó. Espere los 15 minutos y nada. Dicen que a la tercera va la vencida. Después de probar las dos formas anteriores, ahora solo queda reinstalar el software. Cada dispositivo pudiese tener un método diferente. Por lo que es importante investigar antes de hacerlo. Para este caso, el celular SoundView SP3000 es un dispositivo con un procesador o chip Mediatek. Por lo que necesitamos hacer tres descargas. Drivers, ROM del celular, la hice en esta página. Y el programa SP Flash Tool, sirve para Windows y Linux. Todos los enlaces se los dejaré en la descripción. Hay que descomprimir los tres archivos. Ahora lo primero a realizar sería la instalación de los drivers. Nos ha creado una carpeta en el escritorio. Si usas Windows 10 puede que te aparezca este error. Y se debe a una medida de seguridad del sistema que no nos permitirá instalar drivers no firmados o autorizados. Si lo intentamos de esta forma, tampoco será posible. La solución a este inconveniente sería la siguiente. Vamos a configuración. Pulsamos clic en donde dice actualización y seguridad. Luego clic en recuperación. Y aquí en reiniciar ahora. A partir de este momento tendré que grabar el monitor ya que el sistema será reiniciado. Al pulsar el botón reiniciar ahora, esperamos aproximadamente como unos 15 segundos. Y nos mostrará esta especie de menú. Daremos clic en solucionar problemas. Seguidamente haremos clic en opciones avanzadas. Aquí haremos clic en configuración de inicio. Aparecen las posibles opciones que podemos modificar. Y pulsamos en el botón reiniciar. Ahora nos aparece este menú. La opción que nos interesa es la número 7. Para poder elegirla, debemos pulsar el número 7 en nuestro teclado. Seguidamente cargará el sistema operativo. Ahora sí, podemos continuar con la instalación de los drivers. Repito, esto debes hacerlo solo si te da error al instalar los drivers, por lo general en Windows 10. Para ser sincero, no sé si funciona instalando uno solo. Pero para asegurarme, voy a proceder con todos. Al finalizar, ahora sí, vamos a ejecutar la aplicación SP Flash Tool. Pero antes, vamos a descomprimir este archivo, que es el que contiene la ROM. Ahora sí, ingresamos a la aplicación. Ejecutamos Flash Tool. Esta primera opción no es necesaria modificarla, ya que ubica el archivo mtk.bin automáticamente. En la opción Scatter, pulsamos en Choose. Vamos a buscar la carpeta de la ROM y elegimos este archivo que dice Scatter. Lo voy a dejar en Download Only. Estuve leyendo que si no tiene seguridad que el software o la ROM pertenece al dispositivo, debemos desactivar la opción Preloader. En esta ocasión la dejaré tildada, ya que usaré la ROM correspondiente al celular SP3000, o por lo menos eso espero. Ahora, lo próximo es pulsar en Download. A partir de este momento, debemos conectar nuestro teléfono apagado en la PC. Deberíamos escuchar cuando se conecta. Acá quiero resaltar algo. En mi caso, estaba usando un cable USB y no comenzaba el procedimiento. Al probar con otro, fue que arrancó. Así que te recomiendo intentar con varios cables para estar seguros. Al conectar el celular apagado, automáticamente debería comenzar el procedimiento. Abajo muestra la franja indicando el porcentaje. En este caso salió este mensaje indicando que debemos usar la opción Format All más Download. Pulsaré OK y así vamos a hacer. Seleccionamos Format All más Download y ahora clic en Download. Ahora sí, ha comenzado el procedimiento y esperamos a que termine. En total tardó unos 4.32 minutos. Este icono nos indica que ya se transfirió la ROM del celular. Ahora solo queda encender el teléfono. Veamos. Está en el logo. Tardó unos minutos. Por un momento pensaba que no había funcionado, pero arrancó el sistema. Bueno, debido a eso es que es recomendable tener la batería cargada y esperar 15 minutos para estar seguros de que todo va bien. Muy bien, ahora ha iniciado como si estuviera de fábrica, solo queda hacer la configuración inicial. Otro inconveniente que pudiera surgir es con el código email. Por internet se puede conseguir cómo solucionar fácilmente. Seguramente también les deje un enlace en la descripción. No tengo un chip o una SIM para probar en este momento, así que lo dejaré hasta acá. Espero esta información te sea de utilidad y si así fue, házmelo saber con un like. Recuerda que puedes realizar comentarios, preguntar o lo que desees. Así como también suscribirte y darle a la campanita para que te enteres de los próximos videos que vayas subiendo. Esto me serviría de mucha ayuda y estaré totalmente agradecido. Dios le bendiga. Hasta la próxima.